Es una diable, es una santa, es todo eso. Por favor, no se molesten en inventar ninguna excusa. Escuché perfectamente bien de lo que estaban hablando. Ay, Santiago, por favor. Paula no sabe lo que dice. Y la verdad, a mí no me pidas explicaciones por lo que dicen otras personas. Era una broma. Amanda es una mujer casada y muy bien casada. Yo simplemente estaba pidiéndole explicaciones por ese beso que se dieron. Por lo que veo, tu mamá ya te contó. ¿Mi mamá? Sí, mi mamá ya me contó que los vio. Y yo quiero saber qué cosa fue lo que pasó. Bueno, ¿y tú por qué estás tan interesada en saber qué pasó entre Amanda y yo? ¿Cuál es tu interés real? Estoy esperando. ¿Cuál es tu interés real en saber si Amanda y yo nos dimos un beso? Santiago, basta. ¿No te das cuenta que soy una mujer casada? Perdóname, pero me interesa saber qué tiene que decir tu amiga con respecto. Bueno, pero a mí no me interesa seguir escuchando esta conversación donde yo no tengo nada que decir. Adiós. Amanda, yo vengo a hablar contigo. Lo siento, Santiago. Yo tengo cosas que hacer. A mí ni me mires con esa cara que yo no tengo ninguna explicación que darte. Adiós. Es una santa. Es todo eso que me encanta. Es un remedio que te alivia el corazón. Es una santa.